Uno siempre sueña hacer un gol en este tipo de partidos, fue el 1-0, bueno, muy contento por hacer el gol y triste por la derrota. Sí, era la idea de dejar el nombre de México primero en alto y después del Atlante. Hicimos un gran partido, nos comportamos a la altura, teníamos enfrente al mejor equipo del mundo y un gol de ventaja no te alcanza. Por ahí vimos la sorpresa en unos minutos, estábamos jugando bien, pero bueno, son unos excelentes jugadores, ya se conocen de memoria, entonces se nos complicó mucho y ni modo, así es esto. Nosotros normalmente jugamos mucho mejor con la pelota que lo que lo hicimos hoy, también el Barça no te da mucho la pelota, pero las veces que la recuperábamos la perdíamos demasiado rápido. Un descuido quizás que nos causó ese gol, pero bueno, el equipo estaba convencido que teníamos que ganar y bueno, así fue durante todo el partido, estuvimos controlando bien la pelota y el tiempo y bueno, eso era falta de tiempo nada más. Va a ser un lindo momento, lindo porque jugamos contra un equipo argentino, porque juega la bruja, que tengo mucho la presión por él y bueno, va a ser un lindo partido. Será una final y los dos vamos a ir a por todas, cada uno con su estilo, pero bueno, nosotros seremos fieles al nuestro. Informó desde Abu Dhabi, Ramiro Sánchez Ordóñez para Contacto Deportivo. Gracias. Gracias.